Cuando recibe daño obviamente también se llena mucho más la barra de postura Ahí hemos rellenado la barra de postura al toque en vez de bajarle la vida golpe a golpe Y el boss se muere muchísimo más fácilmente porque hemos utilizado la mecánica de este juego Vamos a investigar todo porque no me acuerdo de si había... eso es, esto lo vi desde el otro lado No me acuerdo si había algún objeto secreto por aquí o lo que sea, puñado de ceniza Esta ronda de ceniza ha compactado lanzado a un enemigo para distraerlo temporalmente, vale En Ashina las nevadas son intensas por lo que hay mucha ceniza en las chimeneas Lo dicho, yo ya no recuerdo donde hay objetos ocultos o si me voy a dejar cosillas y demás Así que aunque haya jugado todas estas zonas Así que voy a recordar más o menos cosas de la historia o cosas de los bosses y demás Mecánicas un poco, no como funcionaban pero objetos ocultos Los que me dejé en la primera partida, obviamente no voy a saber que están ahí Y los que sí que cogí en la primera partida, pues igual no los veo porque igual ni me acuerdo de nada Así que no se abre desde este lado o si aquí va bien por el otro lado Yo juraría que en mi cabeza que esa puerta se abría Pero por eso digo, hace más de un año que no... que dejé de jugar este juego De hecho desde que salió, desde la semana siguiente no dejé de jugar Así que me voy a acordar de muy poco De muy, muy, muy poco A ver, a ver, a ver que vea por aquí Vale, está todo, está todo leído Así que vamos a continuar Vamos a ver, porque teníamos que sacar el orgullo de aquí Y estábamos buscando Estábamos buscando un... Pasadizo oculto No creo que... No, no puedo subir ahí, así que tenemos que pasar por debajo simplemente Y yo aquí recuerdo un... Ese enemigo sí que lo recordaba, tío Que era como un poco tricky el hijo de puta Vamos a ver cómo peleaba porque... Recuerdo que era un poco cabrón este bicho Vale, me he pasado un poco por el forro de lo que he dicho antes Porque he ido directamente a... A pegarle sin hacer parry Pero... Estamos en una situación un poco complicada aquí Así que... No es como que quiera pelear en... En un puente medio destruido Vale, vamos a colgarnos del saliente Vamos a pillar ese objetillo que hemos visto por aquí Y juraría que es hacia abajo Es hacia abajo Así que... Vamos a dejarnos caer y vamos a continuar Y como decía antes Estábamos buscando el pasadizo Para... Y luego tendríamos que... Teníamos que silbarle al Lord Kuro para que... Para que viniera Así que... Digo yo que era por este camino Es el único que he visto hasta ahora Porque la puerta estaba cerrada Así que... De momento hay enemigos por aquí Encima del puente había, pero... No nos hemos alertado Y por aquí... No parece que haya nada más Y... Creo que la caída... Tendrá que ser segura Porque no veo otra cosa Así que... Vale, sí No nos hemos hecho daño Ah... Más que nada iba... Iba atento porque me queda muy poquita vida Esto me suena Yo creo que aquí estuve Pero bueno Vamos a continuar por aquí No sé si... Eso ha entrado muy fuerte, cabrón ¿Qué pasa? Muy buenas, tío Ah, juraría que es por la puerta de la derecha Pero... Vamos a investigar primero por aquí De hecho... No puedo subir Debería poder subir No me puedo colgar de este saliente Tengo cáncer ¡Ay! ¿Qué cojones? ¡Me duele! Ya no recordaba que existía ese comando, tú Ya no... No lo puto recordaba Vale, pues parece que... No me puedo colgar de este saliente Ni puedo subir por ahí Así que va a ser por esta puerta Esta parece la ruta de escape ¿Llamará al descendiente celestial con el silbato de Junco? Sí O sea que hemos encontrado el pasadizo secreto que el Lord Isin le comentó a Lord Kuro Espero que nadie se acorde del que lo van Lo acaba de recordar Escapar de mi haciago linaje De mi haciago linaje Importante frase Ok Joder, eh... Como he configurado las escenas son nuevas y demás Ah, me cuesta saber qué tecla... Qué puta tecla es Vamos a hablar con él y a ver qué comenta No, 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 no... Creo que esto lo medio recuerdo Voy a ir cambiando de escena otra vez Bueno, antes... Antes de nada Porque esto va a ser todo bonito y todo guay Vamos a leer el chat y... Y vamos a continuar con esto Vale, vamos a cambiar la escena Y vamos con... Con lo siguiente Porque... Ahí vemos un samurái al fondo En un escenario que recuerda Ahora que me he pasado Bloodborne ¿Qué? Vamos a ver esto Recuerda ligeramente a ese escenario del final de Bloodborne What? He hearing que lee bajamos, otra vez Y también Otra vez Comerica Sobre Vida Oh El Vamos a ver ¿Qué? Así que este es el tal Genichiro. Y me han spoileado cierta cosa acerca de este colega. Ligero spoiler sobre este combate que ya todo el mundo sabe, pero yo no debería saber. Ah, se puede ganar. Fin del spoiler. Está pensado para que pierdas, pero se puede ganar. Se viene... combate contra vos. What the fuck? No puedo... Cuando sale esa marca en pantalla es que el ataque es imbloqueable. Así que hay que esquivarlo. Pensé que... Ya lo acaba de decir el spoiler, que se puede ganar este combate. Obviamente es bastante complicado y tal, pero poderse se puede ganar. Está pensado para que te maten, pero se puede. Me han colado alguno más, pero no lo voy a decir, obviamente. Este lo digo porque es leve, digamos. Ahora, aquí al colega le han cortado el brazo y han secuestrado a su amo. Vamos a ver qué pasa con esto. Parece que alguien lo ha salvado y lo ha traído a un lugar seguro. Y el brazo que le habían cortado ahora es una prótesis. No, pero te exige ya me gustaría que existieran en el mundo real. Vale, antes de leer esto, vamos a leer un poquito el chat porque habían dicho algo. Vamos a continuar. Vamos a hablar con el colega este que nos ha salvado. O eso parece. Pero antes vamos a mirar el entorno. Porque este tío tiene un trastorno obsesivo compulsivo de puta madre. Con hacer estas estatuas juntas. Justo. ¿Qué estoy diciendo? No sé qué estaba diciendo. ¿What? ¿Mi cerebro? Con hacer estas estatuas. ¿Qué quiere decir? No sé. Ah, que está puto mal de la puta olla y ha hecho 25.000. Y aquí tenemos una cosa para inspeccionar. Ahora la vamos a ver. Primero vamos a hablar con el colega. Fuera tenemos una cosa que brilla. La vamos a ver después de hablar con el colega. Pero vamos, que se le ha pido la pinza al colega este. Nos ha salvado el tío más raro del lugar. Vamos a ver. ¿Cómo te haces, chamar? Ni me ha mirado los ojos, perdón. ¿Qué es lo que me ha dicho? 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 Debo tallar budas. Haz lo que te salga de la polla. Ok. O sea, no nos va a decir... Te he salvado, eh. Te he salvado, hijo de puta. Págame, págame que te he salvado. Parece buena gente. Salvo por su... Su... Su enfermedad de tallar budas. Preguntar cómo has llegado hasta aquí o preguntar por tu nuevo brazo izquierdo. Cómo has llegado hasta aquí da un poco igual, ¿no? Lo importante es el brazo. Espero que me dejen preguntar los dos porque no me acuerdo. Pero bueno, vamos a preguntar los dos. ¿Qué es lo que me ha dicho? Ese es... Sinobi Gishun. Prótesis de Sinobi. Es algo más útil. La verdad es que sí. A este tío solo interesa tallar budas. Sinobi Gishun. Vuelve si encuentres la herramienta de Sinobi. Importante. ¿En cuanto a Ningu? Lo que es... Este... ...caraquil. ¿Hm? ¡No es bueno! No es bueno. Si te he estado aquí, se puede hacer un buen lugar de Sinobi Gishun. Y si. Ese es un buen lugar de felicidad. ¿Va a ver. ¿Va a ver? ¿Va a ver. 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 ir atañando, putas, vete vale, igualmente vamos a preguntar como hemos llegado hasta aquí, pero esto es importante, o sea, nos ha el... Asina Genichiro nos ha cortado el brazo en el duro que tuvimos intenté pelearlo bien y demás para ver cuanto podía aguantar, pero obviamente me falta mucho de... por aprender del juego este colega parece que nos ha rescatado, nos ha puesto el brazo este chungo y nos ha dicho, si encuentras herramientas en obvio, tráemela y disarra ese equipo a tu brazo y demás, esto ahora mismo puede no decirnos demasiado pero cuando veamos esas herramientas sin obvio, nos va a decir bastante como hemos llegado hasta aquí parece buena gente un tiempo indeterminado en todo buena info muy pronto bueno, aquí salen nuevas preguntas una de hecho preguntar por la sangre de Kuro buena pregunta el acervo del dragón se recuerdo que era importante hay una sensación con este nombre la que tiene lo oscuro que es una sensación con este nombre 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 bastante bien como vais a ver de este tío me acuerdo ahora que me lo han nombrado vamos a hablar otra vez con él a ver si debo tallar budas haz lo que gustes por algún motivo y se llama escultor el colega este o sea, no sabemos mucho de él ese buda de cara amable se refiere a ese supongo no es nada raro ok, vale entonces tenemos cosa que brilla nos han dicho que había un colega extraño que nos íbamos a llevar bien con él por aquí a la derecha y este buda vamos a ya hemos completado todos los llavos así que vamos a inspeccionar esto no es de los míos no es de los míos trata yo el verdadero escultor ok debe enfrentarse a su interior de momento recuerdos de tiempos que no volverán ok entonces me deja interactuar con él ahora mismo porque si me dejara sería jodidamente no, no me deja a ir a la bueno corta eso para youtube hacer cosas con eso podría ser interesante porque ya lo vi en la otra serie que grabé entonces tenemos cosa que brilla objeto y un colega que nos habían dicho que estaba por ahí por la derecha vamos a mirar esto justo desenvaina la espada o sea que esto puede ser peligroso pero conectar con el ídolo del escultor y el ídolo de los escultores el ídolo de los escultores es básicamente para guardar la partida y recuperarnos y demás los ídolo de los escultores sirven como punto de control y se encuentran por toda la asina al descansar en ellos repondrá completamente de tu vitalidad y restaurar un uso de la resurrección esto todavía no sabemos lo que es además los objetos rápidos y emblemas espirituales almacenados añadirán a tu inventario actual salvo excepciones descansar revivirá a los enemigos derrotados salvo lo pase supongo vale cuenta de oración recuerdo 0 de 1 ataque 1 vitalidad 10 ayuda invisible 30% no sabemos gran cosa de todo esto vamos a descansar y en teoría nos recuperamos toda la vida y demás y todos los demás parámetros todavía no sabemos nada sobre ellos es que los vamos a dejar tal cual vale vamos a coger esto una grajea y nos habían dicho que había un colega con el que me podía llevar bien por aquí y vais a ver porque ha dicho que me podía llevar bien con él vamos a cambiar esto a la cargaza curativa nada por aquí estoy mirando porque no recuerdo exactamente lo que había por aquí pero va a ser básicamente este colega antes vamos a vamos a mirar esto y presiono la caja de ofrendas caja de ofrendas los objetos que no se pueden conseguir en más sitios se acaban en la caja de ofrendas o sea es como el cofre que está justo en el santuario de hace fuego de Dark Souls 1 en el que si tiras algún ítem indispensable para la aventura aparece mágicamente aquí eso para evitar sofloquear el juego y demás cuando la caja se ilumina ha llegado ha llegado un objeto puedes hacerte con los objetos inspeccionando la caja y entregando dinero pero o sea no va a ser gratis la caja está vacía vale y este colega que parece un enemigo normal vamos a ver que antes de pedir mi nombre dime el tuyo este mal educado es eso saca una cabeza el cabrón matíos conmigo ok o sea que quiere pelear ha dicho que nos íbamos a llevar bien con él y nos vamos a llevar bien con él muerto muerto oh pero está vivo interesante no y ahora no es hostil si porque le ganan dos segundos básicamente ha sido parry y hostia hostia ha muerto pocos han logrado matarme al menos con tanta destreza o sea que ha muerto eso eso nos indica que ha muerto más de una vez vamos a ver porque de hecho el juego me ha crasheado cojonudo espero que se haya auto guardado porque el juego ha crasheado del todo cien por ciento